Van a conocer a un colombiano que lleva casi 30 años vistiéndose como una mujer. Él participa en todos los desfiles de La Gran Manzana, alegando la vida a todos los que ve con un loro que lleva en la cabeza y su perrito en un coche. Diego Arias lo entrevistó y nos lleva a conocer a la reina de Queens. Mi mamá quería una niña para vestirla así bien bonita, y mi papá quería un varón para mandarlo a la guerra, al arme, al ejército. Y yo salía así para darle gusto a los dos. Llegó Celia. Él es José Osvaldo Gómez, mejor conocido como La Paisa, La Señorita Colombia o La Lady Gaga de Queens. A diario, Gómez tiene la ardua tarea de escoger entre sus más de 300 vestidos, sombreros, pelucas y accesorios para vestirse. Junto a su perrito Coco Chanel y su lora Rosita, la reina de Queens sale a recorrer su vecindario. Lo más que le gustan de ti al mundo son tus ojos. En Queens, La Paisa es toda una celebridad. Todos los días en esta camisería le regalan una malta, empanadas en esta panadería. La Paisa también cuenta chistes. El chiquito sabe que la lora habla y se le hace mal hasta acá. Y no hay desfile o celebración en Nueva York en la que no participen. Pero lo que pocos saben es por qué José Osvaldo Gómez, un abogado en Colombia con una maestría en España, decidió convertirse en este estrambótico personaje. Con el primer diagnóstico del SIDA, el doctor me dijo que solo me quedaba un año de vida. Entonces yo dije, ese año que me va a quedar de vida lo voy a disfrutar. Este es el carnaval de la vida. Pero Gómez lleva casi 30 años burlando la muerte y burlándose de sí mismo, vistiéndose de mujer. José Osvaldo, ¿tú eres gay? Bueno, primero era estrella y me fue bien en el matrimonio y todo. Y ya después, pues ya terminamos. Ella se volvió lesbiana y yo me volví gay. A toda la vitamina. Gómez, de 68 años, es sobreviviente de cáncer en la piel y el colon. Él vive gracias a un subsidio del gobierno por discapacidad. Es vegetariano, va a la playa, hace yoga y ha enterrado incluso hasta el médico que le dijo que le quedaba un año de vida. La gente te ve y piensa que estás loco. ¿Tú estás loco? La gente piensa que yo estoy confundido, pero los confundidos son ellos. Gómez dice solo se viste de hombre en Halloween. En fin, no le pide nada a Dios, no piensa en el futuro y solo espera seguir haciendo reír. Eso me llena el alma de saber que salgo a la calle y si puedo hacer reír a una o dos personas, yo ya quedé satisfecho. Diego Arias, Telemundo.